A ver, nos vamos a acercar al Adán. Adán. Levantalo. Sí. Ahí. No lo bajes. Ahí está. ¿Qué? Ahí. Hay que pegarse con el árbol. Ahí. Espérame. Págalo otra vez. Adán, ¿cómo lo tratan aquí? Muy bien. ¿Oh, sí? Sí. ¿Cómo lo tratan al cantante? Mi cuñado. ¡Oh, tu cuñado! ¡Machengazo! ¿Oh, sí? ¡Machengazo! ¿Y qué quieres tragarle a tu cuñado? ¿Su troca? Nada. ¿No quieres la troca? Nada. Esos son cuñados. No pirichis. Aquí en la familia, nomás. ¡Oh, que lleve el puro cruz! Sí. Ya sea con Manolo o con Alicera. ¡No, este cabrón! ¡No, mi papá también lo quiere, güey! ¡Oh, sí! No se saca la palabra cantante de la boca. ¿De la boca? ¡Uy, uy, uy! Cuando hay una madera de esto, papá, ¿qué dice? ¡El cabrón! ¡Así lo hace el cabrón! ¡A ver! ¡No, está carita mi cuñado! ¡Vealo, vealo! ¡A verlo! ¿Y es bien chambrador, no? ¡Uff! ¡Macheng! Ya no hay esos chambradores. Están en extinción. ¡Mira la colita! ¡Mira la colita! ¡La colita era! ¡Mira! 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 ¡Mira la colita! ¿Y cuándo le vas a invitar al pueblo, pues, Adán? ¡Cuándo quieras! ¡Polo para acá! ¿Le vas a hacer su comida cuando llegue? ¡No! ¿Qué le vas a hacer? ¡Lo que quiere, tú, güey! ¡Eso! ¡La mía verdad! ¡Tío, tiene un cuñado así! ¡Un cuñado más!